Hola que tal, bienvenido a TheRetikTV, el día de hoy traigo esta nota sobre MIUI 12 para el Redmi Note 8 Pro Como sabemos MIUI 12 ya tiene rato que está en China y ahorita a la fecha hay algunos dispositivos en su versión global que ya pueden acceder a esta versión de MIUI El Xiaomi Mi 9, el Mi 9T, el Mi 9T Pro y sus variantes de la India, Redmi K20 y Redmi K20 Pro Y va a seguir saliendo MIUI 12 para diferentes dispositivos de cierta manera, no escalonada por así decirlo Y previamente se creía que el Redmi Note 8 Pro iba a recibirlo hasta después de toda la familia Mi 9 Pero resulta ser que por ahí se corrió un pequeño rumor donde, y este rumor viene desde un moderador de un foro de MIUI Que la versión estable para MIUI 12, el Redmi Note 8 puede comenzar ya a salir a finales de junio del 2020 Si tomamos en cuenta que finales del mes es la última semana, pues estaríamos a una semana de ver La actualización de MIUI 12 para el Redmi Note 8 Pro Ahora, esto no quiere decir que tal vez sea la mejor idea actualizarlo Luego, recordemos que muchas veces llegan a traer pequeños bugs o errores o pequeñas fallas Estas versiones, las primeras versiones estables de MIUI, ¿no? Bien es cierto que la beta se supone que es para eso, pero sabemos que llegan a pasar Entonces, si te llega la notificación en la siguiente semana, pues yo diría que te esperaras uno o dos días Para ver si hay algún reporte de algún daño que le cause a los equipos Y si no, pues ya con toda confianza puedes actualizar Sin duda está bien que hayan adelantado un poquito el lanzamiento de MIUI 12 para este dispositivo Porque fue muy popular, es un gran teléfono aún a estas alturas del año Y cuéntame, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Quieres ver un video a lo mejor donde vea yo si vale la pena ya a junio del 2020? Dado que ya va a ser casi un año este dispositivo, en agosto hace un año Y ha sido muy, muy buen teléfono, ha aguantado al tiempo sin duda Es todo por este video, ¿tú qué opinas? ¿Crees que llegue antes? ¿Crees que llegue hasta esa fecha? ¿Vas a actualizar luego o luego? Déjamelo todo aquí abajo en los comentarios Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, aquí abajito está el botón rojo Dale click, también activa las notificaciones Para que sepas en cuanto subo algún video Obviamente les voy a estar informando en cuanto a este MIUI 12 para diferentes dispositivos Es todo por este video y nos vemos en lo próximo